O una vez que decidas dejar la fe de lado, nunca se te permitirá atravesar las puertas del cielo. ¿Acaso tú eres tan ingenuo de pensar que me consideraré creyente de Dios? Lo preguntaré de nuevo. Dile, ¿desigues hacer un contrato? Suficiente. Lo único que quiero es que hagas el contrato y que cumplas con mi deseo.